Cuando tú te enojas Sé cuando hay tormenta de ello me da cuenta la luz de tus ojos Y por conformarte quisiera implorarte tu perdón de enojos Cuando tú te enojas sin razón me insultas y nos ofendemos ¿Cómo estás celosa? Con tu orgullo ocultas lo que nos queremos Pero al conformarte me hablas de esas cosas que son tan hermosas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas Cuando tú te enojas sin razón me insultas y nos ofendemos ¿Cómo estás celosa? Con tu orgullo ocultas lo que nos queremos Pero al conformarte me hablas de esas cosas que son tan hermosas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas Luego nos amamos y juntos gozamos cuando tú te enojas